Para que empiece a bailar la banda sabroso, vamos a subirle papá mira Ahora que comiencen a bailar los chamacos, vamos a meterle turbo barranco Suéltala, suéltala Ahora, yeeeeh ¿Cómo dice? Chaleco, dale si quieres chaleco, oye mi chico Chaleco, dale si quieres chaleco, chaleco no tiene miedo Chaleco, dale si quieres chaleco, 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 chaleco Chaleco, dale si quieres chaleco, 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 chaleco Cómo dice, cómo dice, cómo dice, cómo dice Báilenos 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 La Barrancomanía Suéltala sabroso mira Suéltala Suéltala Véndele turbo niño Que se prende el fuego Fuego más suelo Véndele Véndele Voy a colocar los pagos Cómo dice Páilenos Páilenos Ándale pues Páilenos Dice Báilenos La Barrancomanía Allí están las bolsas negras Mi compadre Juanito Bienvenidos Sigue, sigue, sigue Díselo Vamos a meterle bolsa en la consola para más mirar Ahora ¿Cómo? Voy a con los palos A ver Rompelo Ahí está Sí, señor Como dice Para los ojitos y el gordos La banda de Huehuetoca presente Gracias Vamos a darle Anda, yo Voy a con los palos Como esta Ay, esa es mi día ya, Reyes Sí, señor Vamos a meterle turbo para más mirar Señorita Ingrid Poner Díselo Vamos Ahora Música Música Chaleco, dale si quieres, chaleco. Chaleco, dale si quieres, chaleco. Ya oye como frena lo puede. Chaleco, dale si quieres, chaleco. Mira yo lo respeto. Chaleco, dale si quieres, chaleco. No lo vuela, mira como lo... Dese los brazos. Chaleco, dale si quieres, chaleco. Háblame con Kelo. Háblame con música. Porque tocas bien, chico. Queremos un romazo de corazón. Para los ángulos enferrados. Toda la zona norte. Sí, señor. ¿Cómo dicen? Háblame con música. Ahora, DJ Moy. Ahora, DJ Moy. En las ornamesas. DJ Moy. Llegaron los llamaoquis. Puro sabor. Carlitos en hablar mal y toda la banda. Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo dicen? Dirección y locución. Beto Barranco. Díselo. Díselo. Ahora que lo hagan ellas. Sí, señor. Mira que sabroso, que sabroso. Suéltala, papá. Suéltala, papá. Ahora métele turbo, Barranco. Suéltala. La Barranco Manía. La Barranco Manía. Ahí está mi chispado y locos. Salto espectacular. Sí, señor. Díselo. 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 Bhatné, chaleco, chaleco. Ándele, pues, chaleco. Ándele, pues. Ándele, tongoreanes. Chaleco. Dale. Dale, si quiere,meureco. Chaleco. Dale, si quiere,meureco. Vamos a darle Vamos a darle como dice Ahí esa producción es el Fresa Compadre, qué milagro Anda Tomás, Anda Vicente ¿Cómo dice? Chaleco, dale si quieres chaleco 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 Este murando yo lo respeto Chaleco, dale si quieres chaleco Ay, mira, mira chaleco Chaleco, dale si quieres chaleco No le vengas, no, no le vengas Chaleco, dale si quieres chaleco 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 Gracias.